Ven conmigo amigo mío y dame un trago Por favor no me preguntes que ha pasado Mejor pide al cantinero otra botella Y dile que hay después yo se la pago Pide al grupo tres canciones que me duelan El columpio, mi ranchito y esta pena Si no vuelve de perdida va a acordarse De aquel que no la bajaba de princesa Si no vuelve al cabo que ya la tuve Si no vuelve al cabo que ya fue mía Si no vuelve yo no pienso ir a rogarle Si no vuelve al cabo que ni quería Yo que nunca había querido enamorarme Yo que nunca mostraba mis sentimientos Yo que nunca a nadie le dije un te quiero Y por ella esta poeta me había vuelto Si no vuelve al cabo que ya la tuve Si no vuelve al cabo que ya fue mía Si no vuelve yo no pienso ir a rogarle Si no vuelve al cabo que ya la tuve Si no vuelve al cabo que ni quería Si no vuelve yo no pienso ir a rogarle Y si vuelve pues que vuelva bienvenida En Atranco el migriño hay un caballo Y por nombre le pusieron centauros Su dueño Raúl X es buen amigo Y si ha perdido nunca pide fiado Como hay chinampos que no más apuestan Y se cuartean al ver el resultado Checando bien en el abecedario Parece broma pero esa es la neta Las que ha ganado empiezan con la A Y van y terminan justo en la Z En el valle hay gente que no supera La derrota del gran Z40 En el valle le apodaban el cloro Porque blanqueaba sin usar la cuarta Don Braulio sin ver apostaba todo Porque el caballo nunca se rajaba Y dijo al centaurón también de juego Pero que sea una visita por casa El 5 de junio tocó el migriño Y el rey del valle venía favorito Algunos jugaron con faja y blanco Pero pocos le fueron a los picos Y no faltaron los que se voltearon Dando partido contra el chaparrito La puerta tronó en una parpadeada Si los caballos pegaron un salto Llegaron al cabresto en casi nada Y si agüitaron los que dieron claro Que vengan los dueños a ver la foto Se ocupa para poder dar el fallo Dicen que don Raúl miró la foto Y luego le dio la mano a los ayos Y el caballo la pierde por un pelo Pero pa' mí es como si fuera claro Nos vemos en el valle Dios primero A ver si en su casa nos amanamos Que bonito se miraba el chaparral El 21 de agosto por la tarde Los del valle no dejaban de apostar Desde que los paseaban en el taste Había gente que jugaba un mineral Millete que en los cabos vino a quedarse Arrancaron y se vinieron parejos Y a los del valle les faltaba garganta Pa' gritar que el Z ya venía ganando Pero como a los cien metros se callaban Parecía velorio nadie festejaba Porque el chaparrito al rey lo boqueteaba Como dice un corrido de laberinto Donde hay uno siempre hay otro y eso es hincho Nunca cuentes si la gallina está echada Mejor cuenta cuando salgan los pollitos En los cabos el centauro tiene cuadra Y se llama el atranco de migriño En el rancho de los ciruelos Anda una yegua la sana La traimaneada don Juan Quien ella cambia las vacas Y cuando van a correrla El froid le ayuda a cuidarla La chilindrina no es fina Pero le gusta el ambiente Es delicada su cuida Porque no lleva piquete Es chaparracas y saina Ya la conoce la gente Es hija de la estrellita La que jugó en los noventa Del padre no se ha sabido Aunque algunos hacen cuentas No se confundan amigos Esta llegó a esta cuachera Ha habido buenas y malas Pero son más las ganadas Ejemplo les tengo a un moro Que iba a venir a clarearla En sus lomos y batoños Un amigo de confianza El moro venía seguro Que hasta amarrotra ese día También le jugaba un prieto Después de la chilindrina Viene a robar ese moro Toda la gente decía Era fiesta del pueblito Ese era el palo escopeta El taste ya estaba listo Cuando tronaron las puertas Y se escucharon los gritos Ya nos boqueteó la yegua Es hija de la estrellita La que jugó en los noventa Del padre no se ha sabido Aunque algunos hacen cuentas No se confundan amigos Esta llegó a esta cuachera Yo la docente ya estaba listo Ya no salió la hegua Pero no es más El ritmo Y tuve Lo ก prioritize Pero no hay De arriba pa' abajo se ve mejor todo Pero hay que ayudarle al que no haya como No humilles a nadie por falta del oro Y no te rebajes con el que trae todo Porque soy calmado, me miran pa' abajo No saben que yo hago más de lo que hablo Nunca subestimen a un lobo taimado No más que se anime y les come el mandado Allá por mi rancho pueden encontrarme Con un perfil bajo pero sin rivales Porque no compito de sobra, lo saben Yo dejo que el río haga su desagüe Gracias al ejemplo Que traigo de crianza Escucho consejos de toda la raza Lo mismo he tomado con gente de lana Que con gente humilde Con ballena helada Me miran que allá ando moviendo dinero Que traigo mi carro y unos trapos nuevos No se me ha olvidado que empecé de cero Pero me he ganado un peso por peso Hay gente que siempre ha estado conmigo Y contra corriente me han dado cobijo La mano se siente cuando es de un amigo Y cuando se arrima no más por el brillo ¡Gracias! 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 Música Ya me tomé muchas botellas, ya tuve suficientes amores No puedo negar que estaban bellas, pero no llenaron el lugar que dejó aquella Música Porque soy así de aferrado, si ella no me quiere está bien claro Le llevo serenata a su ventana, al estilo de antes pero nada Música Ya no sé, qué voy a hacer, pa' que me perdone Ya le llevé versos y flores y no responde Ya le rogué, ya le lloré como los hombres Y si he perdido su amor, en la cantina voy a morirme Música Esta noche vuelvo a rogarle, pero ni una más si no sale Se rieron de mí los mariachis, por tantas canciones en balde Música Ya no sé, qué voy a hacer, pa' que me perdone Ya le llevé versos y flores y no responde Música Ya le rogué, ya le lloré como los hombres Y si he perdido su amor, en la cantina voy a morirme Música Música No hace falta ser de Sinaloa, pa' que te merezcas un corrido Música Ni tampoco jalar la tambora, pa' poder ganarte a tus amigos Este hombre sin dinero los tuvo, por eso le hicimos el corrido Música Una riata en la mano del viejo, una mula ensillada y un perro Que me digan de qué color es, y cuál es la señal del becerro Tú le cortas por el pedregal, yo lo lazo antes que llegue al cerro Música Lunes 8 del mes de septiembre, una mula por cierto montaba Murió como quisiéramos muchos, haciendo lo que más te gustaba Muy sencillo el señor se miraba Muy tranquila siempre su miraba, si pedían su opinión le la daba Si no había necesidad no hablaba Fue muy bueno pa' andar a caballo, pero a nadie le presumía nada Su pasión fue montar a caballo, y en un tiempo la cerveza helada Y cuando se prestaba el momento, le gustaba escuchar las guitarras No me toquen esa de hace un año, esa no porque me llega al alma Música Abrile su apellido de padre, y refugio por nombre llevaba Estos versos que le compusimos, los hicimos sin que nos pagaran Si ofendimos pedimos disculpas, por verdades aquí relatadas Música 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 Yo te lo advertí, una y otra vez Que no dejaras todo a la ligera, que no dejaras que alguien te dijera Que debes hacer, para ser feliz Música Música Y la verdad es que no puedo, porque sin ti me desespero Pero ya me cansé, de que yo siempre soy el que deba perder Música Y la verdad es que yo nunca te falle Si no me crees, mejor ya vete de una vez Música 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 No me veas así, yo sé que es tan mal Pero además está decirlo ahora, justo cuando ya se llegó la hora Que debes partir, debe ser así Música Y la verdad es que no puedo, porque sin ti me desespero Pero ya me cansé, de que yo siempre soy el que deba perder Música Y la verdad es que yo nunca te falle Si no me crees, mejor ya vete de una vez Y la verdad es que yo nunca te falle Si no me crees, mejor pregúntaselo a él Música 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 semana, pa' que nadie lo sospeche, pa' que tu marido piense que es rutina del hogar, al cabo no iba a notar, se la pasa en el trabajo peleándose por un hueso, mientras tú estás en tu casa muriéndote por un beso, beso que te voy a dar, y cuando estés en mi cama no vas a querer volver, voy a llevarte a la fuerza pa' que no se entere aquel, y te la pueda creer, así como el otra vez. Entre semana, pa' que nadie lo sospeche, pa' que tu marido piense que es rutina del hogar, al cabo no iba a notar, se la pasa en el trabajo peleándose por un hueso, mientras tú estás en tu casa muriéndote por un beso, beso que te voy a dar, y cuando estés en mi cama no vas a querer volver, voy a llevarte a la fuerza pa' que no se entere aquel, y te la pueda creer, así como el otra vez. Y te la pueda creer, así como el otra vez. Y te la pueda creer, así como el otra vez. No te la pueda creer, así como el otra vez. Cuántas ganas tengo, de robarte un beso, y me desanimo, aunque te deseo, y es que tú te sientes, caída del cielo, dices que ni sueñe, con tocar tu pelo. Mientes cuando dices, que me tiro al suelo, cuando tú lo pides, tronando los dedos, sé que no estás hecha, de madera o hielo, y tarde o temprano, me dirás te quiero. Y es que tú te sientes tocada por Dios, dices y presumes que me estoy muriendo por tener tu amor. Estás como quieres, de pieza a cabeza, y no se midió, la naturaleza con tanta belleza que en ti reunió. A mí no me importa si vuelas o no, pero estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor. Pues cuando me acerco oigo que se agita tu respiración, y estás que te pelas porque te dio un beso, no digas que no. Mientes cuando dices, que me tiro al suelo, cuando tú lo pides, tronando los dedos, sé que no estás hecha, de madera o hielo, y tarde o temprano, me dirás te quiero. Y es que tú te sientes tocada por Dios, dices y presumes que me estoy muriendo por tener tu amor. Estás como quieres, de pieza a cabeza, y no se midió, la naturaleza con tanta belleza que en ti reunió. No, a mí no me importa si vuelas o no, pero estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor. Pues cuando me acerco oigo que se agita tu respiración, y estás que te pelas porque te dio un beso, no digas que no. No, a mí no me importa si vuelas oigo que te dio un beso, no digas que no. La huesuda cabeceó los tres cascajos, y las ojivas salieron quebrando el viento, el matón tranquilo miró hacia abajo, y argumentaba contigo, ya llevo el viento, me fue tan fácil sacar este trabajo, y te confieso que en verdad me sentí lento. Hubo testigos en ese rol violento, y hasta la prensa levantó una nota roja, al responsable se le vio su descontento, despreocupados en camino hasta su troca, que digan misa yo solo doy el boleto, otro lo paga diciéndome a quien le toca. Para que le hacen al zorro si es mi carrera, yo solo ajusto con un pago las traiciones, si se preguntan el hambre me dio esta escuela, y la ignorancia de por calificaciones, por un trabajo cobro mi chaporadera, y luego el resto si encima le pongo flores. Un emplumado del color de mi esperanza, juega en mis sesos la parte más importante, con un feízco de platicar no me canso, y me reanima para seguir adelante, dando las visas eternas pa' todo el tranza, con su permiso al infierno de visitante. Los que navegan por la red picaron enter, se dieron cuenta que tengo más de una influencia, que en esa lista está un expresidente, si digo el nombre me faltaría inteligencia, si mi apariencia es la de un hombre decente, es pura pinta que pelea con mi conciencia. No hace falta ser de Sinaloa, pa' que te merezcas un corrido, ni tampoco jalar la tambora, pa' poder ganarte a tus amigos, este hombre sin dinero los tuvo, por eso le hicimos el corrido. Una riata en la mano del viejo, una mula encillada y un perro, que me digan de qué color es, y cuál es la señal del becerro, tú le cortas por el pedregal, yo lo lazo antes que llegue al cerro. Lunes ocho del mes de septiembre, una mula por cierto montaba, murió como quisiéramos muchos, haciendo lo que más te gustaba. Muy sencillo el señor se miraba, muy tranquila siempre su mirada, si pedían su opinión le la daban, si no había necesidad no hablaban, fue muy bueno pa' andar a caballo, pero a nadie le presumía nada. Su pasión fue montar a caballo, y en un tiempo la cerveza helada, y cuando se prestaba el momento, le gustaba escuchar las guitarras, no me toquen esa de hace un año, esa no porque me llega al alma. Abilé su apellido de padre, y refugio por nombre llevaba, estos versos que le compusimos, los hicimos sin que nos pagaran, si ofendimos pedimos disculpas, por verdades aquí relatadas. Que me toquen con guitarras, que descansen acordeones, que se escuche hasta la ilama, mis corridos y canciones, para tomar con mi raza, no más que haya chanza, no ocupo razones. Tuve que salir del rancho, y me vine pa' los cabos, me gustó Cabo San Lucas, para empezar mi trabajo, y no digo que soy rico, pero no permito, me miren pa' abajo. Mis amigos son contados, pero muy bien elegidos, ya se los he demostrado, que pueden contar conmigo, soy René Castro Montoya, el güero me apodan, también mis amigos. Mi familia es lo primero, yo doy mi vida por ellos, mi ama es Doña Guadalupe, ya sabe cuánto la quiero, Michelita y Renécillo, son mis consentidos, no hay duda de eso. He trabajado derecho, no he ocupado de los chuecos, a esos trueques yo no adentro, pa' esa gente mis respetos, y al que no lo quiera creer, jale ese palta ayer, aquí se lo demuestro. Sinaloa es mi estado, tengo bonitos recuerdos, y desde la isla me atraigo, enseñanzas y consejos, en Guasave tengo gente, y estoy al pendiente, al cien como hueso. Javier y mi compa Chayo, también mi cuñado Mario, Pablo y mi compa Daniel, casi siempre son mis años, nos hemos amanecido, escuchando corridos, con grupos tocando.